Volvió Caramelito y volvió con todo, ahora el astral, a cantar con el Codo Kennedy, más allá del programa, estoy feliz, estoy muy feliz, estoy desbordada de felicidad y me encanta el programa, me encanta el disco, siento que es único este momento, para mí como persona y para mí como Caramelito, siento que lo que estamos haciendo es realmente especial, ahora aceptaste si venir la convocatoria del coloquero, no la sé hacer, no la sé, te prometo algo, voy a ir un tiempo, mirá como hace, mirá como hace, ahí está, muy bien, muy bien, para adelante, si vos lo haces conmigo, dale, dale, ahí está, voy a ir a prender y la voy a hacer acá, lo prometo, dale, dale, yo la tengo a prender porque me decís que allá lo hacen, yo quedo como un tarado bailando solito ahí,